Es una actividad un tanto diferente a la que se venían haciendo, es una actividad en la que confluyen varias disciplinas. Vamos a estar presentando una charla y también va a estar trabajando gente del PEAM, va a estar Darío Pagliarisi con música, Emma Fantini con algunas imágenes. Y la idea es hablar un poco de un mundo que no conocemos, que es el mundo de las plantas, que muchas veces pasa desapercibido ante nuestros ojos y que quizás es bastante más complejo de lo que creemos. La idea apunta un poco a descubrir ese nuevo mundo y creo que está bueno y que los va a sorprender, así que los invito a todos a que vayan a la actividad. ¿Y qué cuestiones específicas de este mundo de las plantas? Es bastante interesante porque quizás nuestra mirada está muy sesgada, está muy centrada en los animales y eso nos impide ver que las plantas responden a muchos estímulos que nos parece increíble. Las plantas pueden escuchar, las plantas pueden oler, las plantas pueden hablar con sus vecinos y hasta pueden aprender. Eso es un poco lo que sorprende de las plantas, una complejidad que es increíble y que es invisible a nuestros ojos y que vamos a estar desarrollando con un poquito más de detalles en la actividad del jueves. ¿Estos detalles tienen que ver con una investigación que se viene realizando desde hace tiempo? Estos detalles tienen que ver con investigaciones de otros grupos que vamos a contar resultados publicados en revistas científicas y vamos a contar un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio que es también trabajar en la comunicación entre plantas, pero la comunicación entre las plantas y las bacterias. Una comunicación que también es invisible y que es muy interesante y que puede redundar en beneficios para la agricultura. Eso es lo que estamos trabajando en el laboratorio y vamos a contar también un poquito de eso en la charla del jueves. ¿Y a través de qué mecanismo, de qué herramientas se puede estudiar esta comunicación? Bueno, nosotros en el laboratorio utilizamos herramientas de microbiología, herramientas de biología molecular, herramientas de bioquímica, de fisiología vegetal, que nos permiten hacer una especie de zoom muy grande y ver qué pasa dentro de las raíces de las plantas cuando las ponemos en contacto con estas bacterias. Cómo se comunican, qué moléculas necesitan para dialogar, cómo es que dialogan, cómo se reconocen entre sí y cómo eso resulta en un beneficio tanto para la planta como para la bacteria. ¡Gracias!